No van a creer que estoy haciendo una porno aquí, de las sabrosas, de esas que son todas, todas locas Si yo fuese una mujer, posiblemente sería una actriz porno O conseguiría todo lo que quisiera, o sea, sería la más puta que jamás hubiesen visto ustedes O sea, sería bien perra Por todos lados conseguiría todo, con estas dos cositas, si las tuviese grandes o pequeñas, eso no importa La cosa es aprovecharlo, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje le estoy dando yo a las chicas? No hagan eso, eso sería yo si fuese bien perra La música se caracteriza por su variedad de géneros y enormes diferencias Para gustos colores y tenemos que entender que para, por eso mismo, como tú piensas diferente a yo Y tú piensas diferente a mí Bueno, a ti te gusta un tipo de música y un tipo de música para ti y un tipo de música para ti y un tipo de música para mí Tenemos que entender que por eso la música se trata de las diferencias y el proceso creativo de las personas De lo que las personas expresan, de eso se trata el arte, ¿no? Debemos respetar eso, niños, es importante ¿Por qué? Tenga en cuenta que más de una vez se ha generado muchísimo conflicto por más de dos géneros ¿Quién es mejor? Si este género musical o si este artista es mejor que este otro artista Porque este puede hacer más cosas que este otro no ha hecho O por el simple hecho de que tienen canciones más famosas que este otro Recuerdo cuando me lo pasaba con un pana diciéndole No, que Adele es mejor que Lady Gaga y Lady Gaga es mejor que Adele Y yo defendía a Adele y él defendía a Lady Gaga Y prácticamente no se pueden comparar o no deberían Por eso es que les traigo esta nueva sección llamada Verse Más sencillamente hoy vamos a hablar sobre el rap versus el trap El trap y el rap desde el crecimiento exponencial del trap en los últimos años Es en donde veremos las comparaciones de ambos géneros musicales Sin ningún tipo más de dilación vamos a comenzar porque realmente quiero hacer esto rápido Porque no quiero que se empiecen a pelear por ahí por los comentarios No es necesario, no es necesario Dime tú cuál piensas que es mejor Pero después de ver este video Me encanta cómo está el libro ahí Sigue diciendo que el libro está ahí Vamos a enfocarnos más precisamente en lo que es música y letras Hablando de la mayor manera objetiva posible Ya que hablando de arte, hablando de géneros musicales No es posible hablar totalmente de manera objetiva de ellos Así que vamos a hacer lo mayormente posible Lo mejor posible para poder generalizar la mayoría de las características Y cualidades que cada uno de los géneros pueda ofrecer Avancemos con la música primero El rap es un género musical desarrollado en Norteamérica Pero más desarrollado a finales de las décadas de los 60 Entre la comunidad afroamericana de los Estados Unidos Suele recitarse de manera acapella Podría confundirse con el spoken word Pero el rap se declama al compás del ritmo musical Como tal el beat El rap es un tipo de género entre hablar y cantar Que es una excepción porque puede ser cantada, hablada y recitada al mismo tiempo Los intérpretes de la música rap son conocidos como NC Más concretamente llamados maestros de ceremonia Se ha aplicado el retroacrónimo RAP De Rhythm and Poetry Ritmo y Poesía O RAP Ritmo adaptado a la poesía O revolución artística popular Los instrumentos comunes de este género musical son el short sound La caja de ritmo El stamper Y el secuenciador En un principio sus letras eran bastante sencillas Poco elaboradas Pero con el tiempo ha sido perfeccionándose E incluyéndose muchas más rimas Como decíamos Normalmente son textos semi-autobiográficos O críticos con los temas de actualidad que han ido Y al mismo tiempo adquiriendo influencias de otros estilos musicales Uno de sus rasgos más peculiares es la introducción del flow O en inglés llamado flujo Consistentemente influenciar melódicamente las palabras Esto se consigue mediante la utilización de aliteraciones El cambio de acentos en los vocablos O la unión de otros De tal manera que se genera el ritmo característico del RAP En el que el beat produce el énfasis rítmico Generalmente el RAP va a una progresión de 90 VPN más o menos A veces 100 o a veces 120 con respecto al hip hop El RAP tiene muchísimas influencias Y vino por parte de la música disco Vino influenciada en la música disco Sin embargo el RAP ha evolucionado tanto Que ha adquirido diferencias características de diferentes géneros Hoy en día el RAP se aplica a casi todo tipo de géneros musicales Pero ahora pasamos con el TRAP Si bien sabemos que el TRAP es un subgénero del RAP Realmente no es exactamente lo mismo El TRAP fue el nombre que se le dio a la mezcla de sonidos derivados del hip hop y la electrónica Nació a finales de los años 90 en Estados Unidos Y se diferencia de otros géneros por su ritmo Arreglos electrónicos densos y sombríos Ya que tiene un beat un poco más acentuado Y más allá de eso el bajo es mucho más alto Se genera una capa de bajo más allá de lineal algo de base Puede ser muy lento y a la vez muy rápido Lo importante no son las notas musicales Sino los efectos sonoros La música TRAP usa sintetizadores, cajas rítmicas, subgraves, hi-hats de subdivisión binaria o ternaria en monos armónicos menores para darle una estética oscura y triste Saben, este hi-hat que empieza a ser muchísimo más rápido Estas características primarias llegarían a ser el sonido de firma y la sensación de la música TRAP El tempo de la música TRAP puede ser de 140 BPN Generalmente, o 150 o 120, no baja de 120 por lo general Se tiende a ser mucho más rápido en el ritmo musical que lo puede tener el hip hop normal con respecto al rap Existe una enorme cantidad de artistas que utilizan autotune en sus canciones rap Porque más allá de lo que se puede generar con un hip hop y con un rap en el trap Más que todo es como si fuese un rap Como si estuviesen rapeando pero de una manera un poco más cantada No llega a ser rap pero tampoco llega a ser canto Si ven el trap llega a ser más rápido a nivel musical El rap en el sentido vocal posee más variación utilizando el flow cambiando de manera en que rapeen constantemente El rap también ha optado por la utilización de otros instrumentos últimamente Dándole otros estilos sin despegarse de ser hip hop Sin embargo el trap posee la singularidad de concentrarse en un hip hop rápido con la utilización de sonidos y DM constantemente Tal vez en algún futuro el trap pueda tener muchísima más variación de lo que pudiera tener el rap Pero el rap tiene muchos años de experiencia Mucha más evolución para poder estar comparándose musicalmente con el trap ¿Qué me estás diciendo aquí? ¿Que el trap es mejor o que el rap es mejor? No te estoy diciendo que ninguna de las dos sea mejor o peor Estoy diciendo que musicalmente hablando uno utiliza más electrónica y otro utiliza otro tipo de instrumentos en su variación Pasemos con las letras Pero antes de hablar de las letras quiero que tengan en cuenta una cosa Quiero aclarar que las letras nunca van a definir un estilo musical y esto lo saben bien Pero el rap habla de esto, pero el trap habla de esto, pero siempre se va a tener el rap es del demonio y el trap es de sexo Un estilo musical jamás se va a definir en su totalidad por lo que es las letras Se puede generalizar y se puede decir que la mayoría de las canciones hablan de esto, esto y esto y eso Sin embargo no necesariamente tiene que ser de eso Pero eso es justamente lo que vamos a hacer Generalizar ¡Porque nosotros somos arrechos! ¡Sí! En el rap Los raperos utilizan las técnicas literales de doble sentido, aliteración y otras formas de juego de palabras que también se encuentran en la policía clásica Los similes y las metáforas se usan ampliamente en las letras de rap Raperos como Fabulous o Leo Banks han escrito canciones enteras en las que cada línea contiene similes Mientras que MCs como Rankin, GCA y JC son conocidos por el contenido metafórico en sus raps Los raperos como Luke Fiasco son conocidos por la complejidad de sus canciones que contienen metáforas dentro de metáforas extendidas Muchos oyentes del hip hop creen que las letras de un rapero son realzadas por el vocabulario completo Kulmohundi afirma que apeló a las audiencias más viajas usando un vocabulario complejo en sus raps El rap es famoso sin embargo por tener su propio vocabulario Desde la jerga internacional hip hop hasta la jerga regional Es decir, hay diferentes tipos de maneras de hablar, de maneras de rapear dependiendo de las regiones donde se haya hecho el rap Por eso existe el West Coast y el East Coast, por decirlo de alguna manera Porque mucha gente sabe que hay que el West Coast y el East Coast Búsquenlo ustedes y les doy la tarea para que busquen ustedes la diferencia entre el rap de West Coast y el East Coast Mira, dando resell, dando tarea desde cuando yo soy profesor Pasamos a la música trap de una vez La música trap se define por su contenido lírico ominoso, sombrío y arenoso que varía extensamente según el artista Los típicos temas líricos retratados incluyen observaciones de las dificultades de la vida La vida de la calle, la pobreza, la violencia y las duras experiencias en torno urbano También el rap llega a empacizar esto, sin embargo también el rap se concentra en otras muchas cosas Como por ejemplo críticas sociales, críticas de lo que se habla hoy en día Diferencias entre las sociedades, políticas, etc. El trap también llega a ser de esto en algunos puntos Aunque generalmente es muy sencillo el vocabulario Las letras no intentan dar ningún mensaje, solamente narran de forma explícita historias de los que viven algunas personas en guetos Como el tráfico de drogas, armas, sexo, fiestas, excesos, dinero, etc. Fue denominado trap precisamente porque los exponentes se sentían en una trampa de lo cual es muy difícil salir Las letras han generado un gran número de críticas y en algunos países varias emisoras han vetado diversas composiciones Por considerar que hacen apología al crimen, al consumo de drogas y a la violencia en general En algún momento también llegó a pasar lo mismo con respecto a lo que fue el rap Sin embargo el rap fue evolucionando y hoy en día, por eso digo que lleva muchos más años de evolución Y hoy en día el rap llega a empatizar con diferentes temas Más allá de política, más allá de crítica social, más allá de homosexualidad, xenofobia, homofobia Llega a empatizar con todo tipo de temas Y el trap en ese instante, a pesar de que muchas de las letras lleguen a ser un poco ofensivas Muchas de las otras letras también se sabe que hay letras que son inspiradoras, letras que son bonitas Vuelvo a mi punto inicial, una letra musical no puede generalizarse Y no puede decir que todo el género de este tipo de música habla de tal cosa Sin embargo, estamos diciendo que las letras de rap tienen más trasfondo Y las letras de trap son más simples Y en estos precisos instantes no la dan Pero a las letras de rap sí, sí, sí la dan a mí ¿Me estás diciendo que las letras de rap son más arrechas que las letras de trap? Sí, son más complicadas Llegan a ser más rebuscadas Mientras que las letras de trap son un poco más sencillas, más fáciles de entender Segundo, ¿el trap es mejor que el rap? No, ningún género musical puede ser mejor que otro Lo voy a rescatar aquí, lo voy a decir en ese instante No es por defender al rap o no es por defender al trap Ambos géneros musicales son para diferentes tipos de personas Si a ti te gustan los dos es increíble Si a ti te gusta uno y no el otro, también es increíble Para gustos colores, para tetas sujetadores Así de sencillo, pana Porque a fin de cuentas, uno puede ser que tenga más evolución que el otro Y más años en la industria que el otro Por esa misma razón tenga más variación y más subgéneros Porque puede decirse que el rap es el papi rookie, el papi y el trap es como el nieto Prácticamente, así de sencillo Sin embargo, ambos géneros musicales la dan y son arrachísimos Súper marginal Me parece increíble cuando estás en media fiesta y pasas un trap súper marginal De esos que son súper arrachísimos y tú te lo sabes completo Muchísimas gracias por ver Dale like al video si te ha gustado No olvides suscribirte para mucho más Y dime si te gusta más el rap o el trap o qué opinas de este análisis Realmente, cuéntame en los comentarios Esto es importante, esto es importante Quiero saber cuáles son tus opiniones Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Y compartirlo con tus amigos Con tu abuela, con tu perro, con tus nietos Con tus primos, con tus amigos Con la chama que te gusta, con la chama que tú le gustas Pero tú no le estás parando bola ¿Tú entendiste la metáfora?